Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todas las personitas que están conectándose a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, si es primera vez que estás por acá, me presento, mi nombre es Kenle, soy ángeloterapeuta, cuasiangélico, trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. Y en el día de hoy te traigo el baño que he canalizado junto a la Virgencita de Guadalupe para los signos de tierra. O sea, los signos de tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Estos son baños que puedes darte para la protección, abrir caminos y sobre todo para ponerlos en práctica durante esta semana para que se te abran grandes proyectos, recibas muchas bendiciones y sobre todo puedas cargarte de esa energía del universo y sobre todo que nuestra queridísima Madre María de Guadalupe está dándonos fuerza, bienestar y bendiciones. Nos vamos con los signos de tierra, o sea, Tauro, nuestro queridísimo Virgo y nuestro queridísimo Capricornio. Si quieres que te deje en el próximo video de los signos, déjame en los comentarios tu signo zodiacal y tu nombre, muy importante. Vámonos con Tauro. Tauro, para ti el baño que te corresponde para que se abra tu energía, tu fuerza y tu bendición es tres anís de estrellas en un balde de agua. Vas a poner tres anís de estrella, dos hojas de laurel y un clavo de olor. Esto va a hacer que la energía del universo conspire para que todo eso que está trabado esta semana se destrabe. Es un baño con mucho poder energético, así que hazlo con fe, pídele con fe. Cuando cueles todo eso, el anís, el clavo y laurel, ponlo a la tierra para que la tierra se lleve toda esa energía negativa. Puedes hacértelo durante el transcurso de esta semana. Para las personas del signo de Virgo, que entre esas personas tenemos a mi queridísima amiga Neidy, te mando un beso grande. También mi queridísima amiga Quilma, te mando un besote bien, bien grandote para ustedes dos. Un beso hasta Argentina y un beso hasta Costa Rica. Para las personas del signo de Virgo, pues van a necesitar flores blancas, flores blancas, cáscara de naranja, palo de canela y limón. Eso es lo que necesitan para este baño. ¿Por qué? Porque va a ser un baño de conexión, va a ser un baño de enraizamiento. Sobre todo va a ser un baño de purificación para que tu campo áurico esté fresco, esté activo durante esta semana y pueda recibir todas esas vibraciones que estarán llegando de parte de nuestros arcángeles y ángeles. Les mando un fuerte abrazo a las personitas de Virgo. Y para las personitas hermosas de Capricornio, para todos los capricornianos, eso que tenemos por acá, muy importante, muy importante. El baño de ustedes es el siguiente, es un baño de poderoso, un baño de fuerza, pero sobre todo para tu salud. Porque según la Virgencita de Guadalupe, esta semana necesitas protección, necesitas salud, necesitas estar conectado con tu energía, con tu salud y tu vibración. ¿Y qué vas a necesitar para ti Capricornio hermoso o hermosa? Vas a necesitar un limón, al limón lo vas a partir en cuatro, le vas a poner cuatro clavos de olor y también le vas a poner cuatro hojas de laurel. Ese es para que se abran los cuatro caminos y se abran los cuatro puntos cardinales para traer la prosperidad, la energía y la bendición. Pues nada, recuerda como siempre te digo que tú eres una semillita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Te mando un fuerte abrazo de luz, muchas bendiciones, gracias por estar, nos vemos en el próximo video. Chao, gracias, bendiciones.